... Su Excelencia la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet. Invitamos a hacer uso de la palabra a Su Excelencia la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet. Sí, sí. Muy buenos días a todos y a todas. Esto garantiza que en la fecha de la reunión vamos a traer la información que usted nunca... Eso trae buena suerte. Pero también leyendas como el Caleu, el Trauco, la Pintana y muchas más. Casi como escuelo de la ministra. Sí. Guapo mi escuelo. Espero que lo respondan ellos, seguramente están acá atrás, citó mío. Pero la percepción que a mí me dejó, lo digo bien concretamente. Sí, me perdieron mis chiquillos. Eso es tal vez lo más importante de lo que queda pendiente en este proyecto. ¿Es un compromiso del gobierno? Porque se supone que hasta ahora eso estaba en duda, ¿o no? Espérame un poquito. Lo del sistema de financiamiento. Usted es de la chaquira que no veía tantas cámaras. Ya está. ¿Se acuerdan de la chaquira? ¿Qué tal? ¿Qué pasó tanto con la bici? Chau. 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 ¿Más? ¿Ahí? ¿Más? Bueno, es una preocupación y es algo que es totalmente repudiable. Y al momento de armar la bayoneta, voy a obtener 1.000 metros de estiracamento, armar la bayoneta y yo también voy a hacer ejercicio. Hay que fortalecer porque la pregunta es, ¿dónde más se está haciendo colusión hoy día en Chile? ¿Dónde? Y en ese sentido hay que investigar y no esperar que pasen 10 años. ¡La tripuladora de Chile! Yo siempre digo, imagínense ustedes esta cadena. Si yo... No venía preparado, ¿eh? La ando trayendo permanentemente como elemento de defensa. Orientado hacia la competencia y que, por supuesto, lejos de... Lejos de... Bueno. No, si te ponías a mí o te voy a empujar. A mí no voy a tocar el pito en la leja. Para allá, nos tenemos que todos correr para allá, chiquillos. Perdonen, perdonen que... Es que ellos me piden más allá y ellos me piden más allá, entonces estoy... Ah, espérate. ¿Ahí será? Ahí, 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 excelente. ¿Y ahí? Ah, ya. Ok. Oh, espérese. Yo si me invaden no voy a hablar nada. Acuérdense que el otro día uno me pegó, me pegó el pie. A ver. Y que se pasen 14 años en Cana, para prender. Presidente. Es un chiste, mija. Yo qué sé. Yo qué sé. Senador, le escuchamos respecto a las conclusiones de este... Bueno, en el día de... Bueno, en el día de... Los buses de Urugas tienen una cierta función que cumplir. La idea es poder mejorar los diseños originales por buses que tengan muchas mejores prestaciones interiores. Ministro, ¿podemos hablar conmigo? Sí. No, 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 no. Yo, por lo menos, decía que acto mejor que le digan el pase que la vieja, por lo menos. Me gustaría preguntarle por esta conformación que protagoniza Lili Pérez con Andrés Delasco sobre... Sí, no, total, pero es que por acá tengo a Carlitos, acá entonces tengo... Claro, usted preocupado, ¿eh? Sí. Alcalde, es a la cartera. Llegó tarde otra cosa que teníamos antes. No sé, la cartera. Y siempre debí notarlo porque antes tenía otra cosa. Ay, que me la pinto porque la foto. En realidad, hoy día lo que vinimos a hacer es... A ver, ¿perdón? Hola, sí. Quiero que estás grabando la cámara. Ok, parto de no, no sé. Tengo mucha paciencia, aunque no lo crean. Bien. Nos remontamos al rotopolo de Kioto, palabra que a mí no me gusta. Señor Eli, ¿qué le podemos decir a la gente para efectos del T-Conflicto? Estamos preocupados, ahora queremos que lo acudamos bien. Sí, pero no creo... Anda a trabajar, saliendo. Sí, sí, sí. Sube el tiro. Sí, díganlo. Anda a trabajar, saliendo. Vamos. Vamos. Anda a trabajar vos. Anda a trabajar vos. Oye, anda a trabajar, weón. Trabaja. ¿Vaya la otra? Quedamos platos como papel pisón. Tenemos como interferencia. No sé de qué es lo que vamos a hablar. No sé de qué es lo que vamos a hablar. Quiero rescatar a mi señora, por favor. No sé de cómo se mas Oro. ¡No se me quedó la cube. ¿Ah, qué mostrado así? Sí, de qué es lo que vamos a hacer. No sé. No sé de qué manera. ¿Cómo está ahí? Nunca en mis 48 años me he visto huevos en el pasado, nunca, 48 años, me alegro, pero tengo muy buena cabeza y tengo un buen autocontrol. Oye, no son muchas las cosas que uno puede decir nunca, esto te lo puedo decir con certeza, nunca. ¿Cuál es el trayecto más indicado? Porque yo habitualmente hago una cosa que es pasar por el paso bajo nivel de San Diego, que es bien poco Charmin. ¿Tú vas a viajar o no? Sí. Yo tengo más lápiz aquí por esos rosas. Señor de lente verde, gracias. Señor sordo. Caballeros, gracias. 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 Uuuh. ¿La hacemos o no? Sí, 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 sí. ¿Cómo es que se encuentra? Convoca a público. Muy bien. Secretario de Árbitro, de la ciudad. ¿Puedo conmigo? A ver. A ver. No, no, no. No, no. Cuando estés más ordenados sigo contestando. Bueno, muchísimas gracias. No está aquí porque no escuchamos nada. Muchísimas gracias. Gracias.